La juez 14, con función de control de garantías de Bogotá, envió a la cárcel a Jonier Leal Hernández por el homicidio de su hermano Mauricio Leal y el de su madre Marleni Hernández. El hermano del reconocido estilista aceptó los cargos por homicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio que le imputó la Fiscalía. Tras su confesión, el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño hizo la petición ante el juzgado de que se impusiera una medida de aseguramiento intramural por considerar que podría tratar de incidir en el desarrollo del proceso, comprar testimonios o cambiarlos. Por otro lado, el ente acusador estableció que por la forma como asesinó a sus familiares era un peligro para la sociedad. A pesar de la manifestación que el imputado hizo en esta audiencia, la Fiscalía ve que Jonier Leal constituye un peligro para la sociedad y un peligro para el proceso. Ninguna otra medida, aparte de la restrictiva de la libertad, sería suficiente, expresó Burgos en la audiencia. La togada avaló los argumentos de la Fiscalía y aclaró que accedió a dejar a Jonier en el búnker de la Fiscalía mientras se adelanta el proceso judicial en su contra, por ser el autor material del doble homicidio de su hermano y su madre, para definir el monto de la condena. Aunque en la primera audiencia se mencionó que el señalado podría enfrentar una pena de entre 45 a 50 años de prisión al declararse culpable. Y por su preacuerdo con la Fiscalía, Jonier Leal puede recibir una rebaja de pena de hasta el 50% de la condena. Sin embargo, el fiscal del caso aseguró que pese a que Leal aceptó los cargos, eso no significa que la Fiscalía no sea dura con la pena solicitada. La Fiscalía va a ser dura al momento de tasar la pena, y eso lo sabe Jonier Leal y el doctor Álvaro Rojas Sánchez, su abogado. Por principio de oportunidad, él logra hacer el acuerdo en la audiencia de imputación, lo que le permite la rebaja de hasta el 50% de la pena. Con los agravantes que tiene y siendo dos oxisos con lazos de consaguinidad, la condena podría estar entre los 23 y 25 años, explicó el abogado Yair Gómez. ¡Gracias!